¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Qué creen? Estamos en Los Ángeles y estamos aquí nada más y nada menos porque venimos a la premiere de La Sirenita. Este es un momento muy especial porque cuando yo me enteré quién iba a ser la princesa, yo me emocioné muchísimo y dije, me encanta, me encanta, me encanta, yo quiero ver esa película. Aparte es una de las princesas clásicas de Disney, así que venimos hasta Los Ángeles para ver esta hermosa película. La verdad es que estoy súper feliz, súper emocionada, ya quiero verla. Pero antes vamos a ir a la alfombra roja y en estas fachas definitivamente no vamos a ir. Vamos a tener como un pequeño All Access de esta gran premiere y quiero enseñarles un poquito de lo que pretendo usar en este día. Estos van a ser los zapatos, estos son los accesorios, mi bolsa verde porque el outfit tiene color verde. Ahorita les voy a enseñar. Este es el outfit que vamos a usar el día de hoy. Esta es una gran capa. Lo padre de esta capa es abierta, es como si fuera tejida, o sea, como que tiene esta estructura y tiene estas mangas. Estas mangas me llegan como en esta parte y es donde me vamos a poner los brazaletes. Así va, o sea, es súper transparentoso y voy a ponerme algo blanco. Siento que los colores son muy... Mirenita, esperaría. Yo siento que sí. Tenemos que elegir entre dos vestidos. Son muy similares, solamente que uno es blanco, corto y el otro largo. Así que de estos dos necesitamos saber cuál nos vamos a poner en la alfombra. ¿Tú cuál sugieres? Yo creo que largo. Ya que terminemos de arreglarnos, vamos a saber qué vestido nos vamos a poner. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora y media, ¿no? Más o menos. Así que ya saben, yo me tardo un poco, así que... Me acaban de dar una gran noticia. Yo pensé que la premier iba a ser en el Capitan, donde fue la premier de Aladín. No sé si recuerdan de que vinimos a esa premier y me acaban de decir que va a ser en el Dolby Satter. ¡No manches! Ahí fue donde nos presentamos la última presentación de nuestra primera gira. La gira polinesia. Voy a volver a estar ahí. Ok, es demasiada emoción, así que sí, necesitamos vernos bien preciosos, cabello suelto, un gran delineado, unas grandes pestañas, colorcito, yo creo que le ponemos verde con morado, así que... Ay, ya me puse más nerviosa. Vámonos, porque se nos hace tarde. Ok, muy bien. Vamos a arreglarnos. La parte más divertida es la del maquillaje y la verdad es que me encanta muchísimo maquillarme y para este look de la sirenita vamos a usar un poco de sombra holográfica que tiene intermorado, verde, como si fueran las escamas de la sirena, un buen delineado, unas pestañas y así. Así que el maquillaje, unos labios nude con un pequeño destello de color rojo por en medio de los labios. Y por último, gloss. Me puse estos brazaletes que les decía. Están súper padres. Mi collar. Y listos. Estoy llegando a la alfombra. ¡Ah! ¡Qué nervio! Bueno, estamos entrando a la alfombra azul de la sirenita. ¡Qué increíble! Porque hasta tiene música en vivo. A ver si veo al príncipe Eric y no se enamora de él. ¡Anda soltera! Estamos pasando por la alfombra azul. La verdad es que está súper increíble y no he logrado ver a Halle Belly que es la protagonista, es la sirenita. ¿Saben qué me encanta? Que veo a tantas personas, a tantos creadores de todo el mundo porque esta es la premier global de la sirenita y estamos literalmente a veintitantos días de poder ver la película y la verdad que necesito muy oportunidad de hacerlo. O sea, yo veo a muchos disfrazados de la sirenita, de todo y súper increíble. Y aquí encontré Úrsula que es una drag que se llama Nina West. Vamos a entrar en una experiencia de pantalla verde en donde es como todo como si estuviéramos en el mar, sumergidos en el mar. Espero que no me corte o me perpore la pantalla verde mi outfit pero yo creo que sí así que vamos a ver ahorita cómo salimos. Va a todo el mar. Ahí está. Ya estaba perforada yo. Vean, mini papitas. Esto es para ver, polinesios. Ahí están, mini papitas de McDonald's. Es el snack perfecto. Entrando ya al Dolby Theater para ver la película pero vean que es como si estuvieras sumergido en el agua. Ay, me encanta, me encanta Disney porque siempre cuida de los detalles. A mí me encantan mucho las sirenas porque siento que su voz es tan angelical, tan suave, tan linda que por eso te enamoran a 100 segundos y te llevan... Oigan, hace como 3 años o 4, sorprendimos aquí a los polinesios porque salimos después del show, salimos y los conocemos a muchos de ustedes. De hecho, hay una escena que sale en el documental que está en Disney Club. Ay, qué bonito. Me siento parte de la familia. Pero bueno, vamos. estamos entrando al Dolby Teatro. ¡Wow! Aquí nos presentamos, polinesios. Vean qué preciosuda. Aquí son los Oscars. Literalmente, estamos hasta enfrente. Aquí está la pantalla y nosotros nos vamos a estar sentados aquí. ¡Wow! 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 Aquí voy a ver a los hombres. Aquí los voy a ver. por supuesto que sí. ¡Wow! ¡Qué gran! ¡Haciendo! ¡Vengan! Aquí se quitan ustedes, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Voy a introducir a nuestro espectáculo que ya quiero que salga Como el personaje de Tamika, tenemos Sienna Cain. Como el Prince Eric, tenemos el actor increíble Jonah Howard Cain. ¡Muy bien! She was the first person who walked through the door for this round. She set the bar so high and we saw hundreds of people and no one surpassed us. This is the astonishingly amazing, extraordinary, as Ariel, Allie Bailey. ¡Wow! 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 se les va a ir llevando. ¡Muy bien! ¡Ay qué bonita! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Polinesios ya va a empezar la película así que... ¡Ah! ¡Se les dio! Ya no puedo hablar saliendo les digo qué tal. Estamos saliendo de la película de la Sirenita. ¡Wow! Polinesios estuvo super increíble. En este lab de action me hicieron muy bien, muy muy bien, es muy real al original, al animado. Yo le pongo un 10 de 10, me hicieron muy bien, me encantó las voces, las canciones, no manchen, o sea que hermosa voz tienen, o sea todos, yo no sabía que el Prince Benedicta me encantaba, cantó ahí su canción y había unas escenas super wow, muy brutales, como oscuras, no me voy a despolear más, pero están muy padres, o sea la escena estaba increíble, yo lo disfruté muchísimo, a esta película le pongo 10 de 10 y de verdad muchas gracias polinesios por haberme acompañado el día de hoy, saben que siempre esto lo hago con mucho amor y esto hubiera sido posible según ustedes y también muchas gracias Disney por haberme invitado a este gran evento de la alfombra azul, de la premier de la sirenita, así que nos vemos muy muy pronto y nos vemos en el siguiente video. Adiós polinesios, gracias, 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 adiós, los amo, estoy muy feliz, la quiero volver a ver. Oigan, me gustó mucho el príncipe, está super lindo, super, super lindo.